Hola a todos, aquí tenemos otra Blainac, si recordaréis ya subimos un vídeo de esta otra, es una Blainac 900 y Blainac era un customizador francés. Subía los motores principalmente a 900 y añadía componentes de mejor calidad, más deportivos, mejores frenos, llantas de agregación, en concreto de magnesio. Estas son unas llantas de magnesio Henry AVE y en las que vamos a enseñaros hoy del vídeo, ahora os enseñaré la marca. Estas son de 2,15 y de 19 pulgadas, aquí tenéis escrito Street Cycle y aquí seguiríamos con Racing y para terminar está escrito del revés pero pone francés, esto era para justificar que se montaban en Francia, que se hacían en Francia pese a ser llantas inglesas. Por lo demás, subida a 900 como os contaba, los colectores 4 a 1 originales, ya veis la cola de escape bien voluminosa como acaba. Aquí no tiene el distintivo ni la chapita de Blainac 900, sin embargo es una Blainac matrícula Tenerife de la época. Nos centraremos en su puesta, punto y restauración, requiere de todo puesta al día, ya que es una moto que ha llevado tiempo parada, pero bueno, la tenemos completa, además tenemos numerosos recambios para instalar y de faltarnos algo, seguramente lo encontremos, ya que hay reproducciones de las mismas piezas o si no encontraríamos en eBay y páginas similares los componentes necesarios. El depósito es el suyo, nos faltarían los relojes que los tenemos aquí, y bueno, más en detalle, si os fijáis, tenemos aquí la rampa de carburadores, la falta de colocar la caja del filtro de aire, esta es la caja original, fijaos que volumen tiene, es muy característico, en las motos de la época, la gente sustituía toda esta caja de final, se posiciona así, y la colocaríamos en bocada cada una en su filtro, ahí entraría, en este hueco, era muy habitual sustituir toda la caja por filtros cónicos de potencia, como en esta, ya veis que van cuatro, uno seguido del otro, esto es más deportivo, se suelen ver para las motos de la época de carreras, aunque bueno, estas como eran motos legales para circular por la calle, pues se quedaban con la caja de filtro original. Por lo demás, bueno, aquí ya veis que digamos la moto algo sucia por el polvo del taller, desuso y tiempo parada, pero bueno, la idea es ponerla en marcha, esta tiene matrícula Tenerife, no la tenemos puesta, y esta era matrícula Valencia, ahí lo tenéis. Esta tiene los amortiguadores Coni, y estas son amortiguadores más sencillos, más convencionales. Otra 900 de cilindrada, y aquí la última, otra 900, que haremos un vídeo en mejor detalle, y esta es una moto que la tenemos de 10, al día de todo, en orden de marcha, y en perfecto estado de uso. La gándola por delante, a ver qué más os muestro. La traba de dirección, aquí está el descubierto, se ve mucho mejor sin el faro, sin haber colocado el faro. Ya veis aquí todo el cablerío. Estas tapas son específicas del fabricante, no se suelen ver, es más habitual ver las que pone directamente onda. Ahí las veis, esa moto tiene defensas de motor, cosa que esta no. Y seguimos por aquí, el tirador del aire, aquí lo tenemos para accionar, el grifo de gasolina, en el mismo lado para ambos modelos. Aquí tendríamos el de la restaurada, aunque el depósito está conservado, que es un punto, teniendo en cuenta que son motos de más de 40 años, en torno a 40 años, pues que está muy bien conservado. Su tirador, el grifo de gasolina, ahí se ve también el bloque motor, CB750, ¿lo veis? Otra con la caja de aire original, la única que tiene los filtros deportivos, la matrícula Valencia. Y bueno, eso es todo, así que en breve nos pondremos manos a la obra y a restaurarla. Llevará como unos 15 años parada, la sacamos de Valencia y se ve que le ha pegado bien el sol porque ha decolorado toda la pintura. Esta era la pintura con la que nos llegó y este es un depósito que teníamos por aquí en el taller. Así que bueno, por ahora está un poco Frankenstein, pero la base es sólida y tiene buena pinta. Os voy a enseñar también la llanta trasera rápidamente. Aquí escrito del revés, a ver si enfoca, se lee france. Grabados varios, que ahora no identifico porque está algo sombrío. La medida de la llanta, 2,5018, lo mismo que alante, street cycle y racing. Todo escrito del revés. Pero bueno, ya veis que el neumático está nuevo. Pensamos que esta moto arrancará sin problema. Habrá que hacer de una buena revisión de puesta a punto, pero una Ford siempre lo merece. Además está de apellido Blindnack, que son más especiales. Y nada, con esto ya nos despedimos. Así que un saludo y hasta la próxima. Nos vemos.